Esto es, esto es El gallo de radioactiva Pero la quiso contar en el programa Y Juliana nos comprueba Y nos da el dato de que el hombre trípode Si existe Todo eso se van a encontrar en este nuevo episodio Del gallo podcast Bienvenidos Productor, imagínese esto Y tome una decisión, usted que prefiere ¿Qué suena la canción? Mira como canta La ex señorita La ex señorita Ahora sí, Pocho Ha decidido ¿Qué hace? No, pues ya me voy a dejar toda la canción ¿Cuánto dura esta canción? Seis minutos En su clase de geografía La maestra ¿Qué pasa? Llegan sus papás a la casa Como llegaron esta madrugada Ok Y entran y abren esa puerta Y que lo pillen a usted ahí Con su pareja O solito Brillando O sea, lo van a pillar Sus papás lo van a pillar Su mamá ¿Cómo es que se llama su mamá? Doña Betty Doña Betty Aquí está el doña que le da 10 años más Don Eucario ¿Eucario? Y Jaimito Y Jaimito Doña Betty Don Jaime Llegan y abren esa puerta Y lo van a ver a usted O tocándose Pero sabroseándose solo De una forma espectacular O con su pareja Dándole Yo quisiera hacer un paréntesis ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Puedo hacer un asterisco en este principio? ¿Usted va a ser de la mamá del productor o qué? Haga un asterisco A ver ¿Puedo hacer un asterisco? Haga un corchete Hágalo ¿Puedo hacer un corchete? ¿A ustedes nunca los descubrieron los papás? Así como en una actitud solitaria No Yo creo que Ah, ¿en solitario o no? En solitario En dúo ¿Jugando solitario? ¿En dúo sí? En dúo sí A Peña ¿En dúo? En dúo lingo ¿Sí? Peña lo que puedo creer En dúo lingo de verdad ¿Y en qué posición está? Porque no es lo mismo encontrar a los cuatro En cuatro Que haciendo un misionerito, ¿no? Por favor, Lady Abro mi corazón y quieres entrar en detalles Y Peña Y Peña Con esa almohada en los dientes Es que sí Hay posiciones de posición Y Peña Pacho, calma Calma, Pacho, enfermo Mamá, suelgo Cierre esa pu... Ay, que usted no hubiera hecho esto, mamá El gallo Es una chimba Parece que me encontré con unas curiosidades Pero que necesito que me confirmen No sé si pasan No sé si son reales Si alguien lo inventó Por ejemplo A ver, esta que dice De tres a cinco erecciones Tienen los hombres en la noche Y cada una dura Entre veinticinco y treinta minutos Es decir que duran cuatro horas Aproximadamente ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, repita Pero primero ¿De qué edades estamos hablando? Pacho, o sea, no sé Fíjese usted a lo largo de su vida ¿Cuándo le ha pasado esto? Ah, pero es a lo largo de mi vida? Y sí, fíjate Porque te puede pasar, no sé Desde catorce, quince En la adolescencia O sea, como en la juventud Bueno, ya los cuarenta y siete Es como medio complicado Lo que sí sé y puedo dar fe Es que sí aparecen sueños húmedos Claro, pero es que ustedes Al parecer no se dan cuenta Y en la noche Se les En la noche, sí Cuando duermen Pero la erección No es que se les sube Y se les baja No O sea, dura de veinticinco a treinta minutos ¿Qué? Lo cual los hace estar Un aproximado de cuatro horas Ah, bueno, vea Paroles ¿De dónde está sacando esos datos? De internet Con razón, uno se levanta tan bruto, ¿no? No, pero a mí no me parece Ahora Me preocupa porque Sí, Champions 2 Duerme dos horas Claro, sí Hora y media, entonces Nada más Una parte de mi Juliana, no digas esa palabra O aquí en el programa también La palabra paroles ¿Ustedes han tenido Una fuerte erección aquí Mientras hacemos el programa, productor? ¿Yo? ¿Se censuran? No No Usted está bien en el estudio Y diga, hijo de madre Pero yo ¿Cómo que no? Cuando Cuando todo lo de Blink Antes del estereo Escuchando Blink Ahí vea tú Acá el practicante Me dice que no diga parolo Que queda feo Que diga enchucado Sí, no digas eso ¿Semo? Enchucado Enchucado De yuca Enyucado Bueno, el enyuque Me dijo que no sea boomer Sí Enchucado Miren, otra curiosidad ¿Y cómo le llama al...? ¿Cómo le llama al...? Eso iba a decirle No al enyucado, sino al... A la yuca, pues Eso les iba a decirle Pero le, espere, el enyucado No es como un plato de la costa El enyucado es... Sí No, eso es encocado, ¿no? No sé Enyucado también, seguro Pero bueno, ¿cómo le llama? Enchucada es otra cosa No, ¿sabes qué? El otro día escuché en un TikTok Es que si me acordara de la roda Les daría el crédito Pero eran como dos ñeritos hablando Y se referían a eso Sí Como la que embaraza Entonces decían... La que, ni siquiera él Ni siquiera él Sino... Ah, es que para mí la que embaraza tal y... ¡Ay! Nice O sea, el dato era como... La que embaraza en la noche Entonces se paraba a medianoche Sola ¡Ah! No, pero... No, y se nota lo que el algoritmo Le derroja a usted Menos más ¡Qué chimba lo que está viendo, sí! Mi TikTok, mi TikTok Mi TikTok gamín Tengo otra cosa Para que ustedes se tengan en cuenta A ver, bueno ¿Ustedes sabían que tienen Un testículo más largo que otro? Sí, eso sí Nancy cae más que Beatriz ¿Pero saben por qué? No, pues más sangre Para que no se golpeen ¿Para que no se golpeen? Para que no se golpeen Y dañen los espermatozoides Si se ven, se agarran ¿Sí? Sí ¿Ustedes cuál tienen más larga que la otra? Yo la derecha Yo izquierda ¿Usted izquierda? ¡Ay! O sea que usted y yo Podríamos hacer balance Choque Una pareja perfecta ¿Y el productor? Derecha, derecha también Derecha Sí, sí, sí O sea que podríamos tocar castañón Pañuelas fácil Ya Ok Van llegando a las rodillas Pero eso sí Sí, eso sí Lo primero que nos había dicho Eso sí me parece muy loco Pues No, bueno Otra cosa ¿Ustedes sabían Que hay 100 casos actualmente en el mundo De hombres con difalia? ¿Difalia? ¿Difalia? No, no es un nombre No es un nombre No le pongas un niña Difalia porque no es un nombre Es como Es como Tiene una compañera que se llamaba Luz Dalia Es como ausencia de la que embaraza No Son dos de las que embarazan en un solo cuerpo No se puede No No, es en serio Pero una pregunta Hombres que nacen con dos Dos de las que embarazan De las que embarazan Y funciona Es toda la difalia porque lo desconozco Y demás que algún oyente médico nos pueda decir 100 casos, sí En el mundo Esto es Que de la misma Hay una ramificación O Que hay dos raíces Y hay por ende Cuatro testículos Que hay dos mujeres en camino Hay dos Hay dos penes Hay cuatro testículos Y Las dos embarazas Tiene epe Tiene epe Y lo que el sencillo compra pa' eso, peña Te toca mandarlo a hacer Es verdad Rompe Y Y escuchen esto ¿Qué? Hace dos años Nada más se conoció El primer caso De un hombre con tres penes Digo No 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se refieren? ¿Cuál es el término? De un hombre con tres Trigonzado Escapo le dicen El caño por radioactiva Lo bonito, por ejemplo Lo que sí se devaluó Tristemente Pero para nosotros Sí tiene un gran valor Sí ¿Qué? Pero no, pues Perdió su valor con el tiempo Es que antes Por ejemplo Los que presentaban la música Eran los BJs Ah, sí Sí Los que presentaban videos Y también en la televisión Eran como los influencers de la música En la época Claro Y muchos mexicanos Marcaron la pauta en eso, ¿no? Claro, era Era Digamos que un sueño Llegar a ser un presentador de estos Ah, sí Como lo fue Ruth Como lo fue Daisy Fuentes Como lo fue Había uno que se llamaba Alfredo, ¿cierto? También Que era chileno, yo creo Yo no conocí esos A todos estos BJs Se han transformado En presentadores De video podcast Vea Está bien Yo conocí Eran los que tenían nombres Ahí todos como tiernos Como el Gabo Como Coti Pero eran malos Ellos ya eran Perdón Ah, sí, esto fue la generación Siguiente Ya no Por eso se acabaron Ellos mataron a los video DJs Sí que se llamaban como los cuadernos Mapachis Perris Uy, sí Ya empezaron No, no Terrible O sea Ya no Acabaron con ese sueño Por eso es que no podemos dejar que esto se pierda Bueno, está bien Y traemos en Radioactiva Las noticias Pero De esta forma Como antes se hacía Aquí está la actualidad musical en El Gallo Hola, hola ¿Qué pasa, Uba? Pasa Yo soy Weewe Y esto es MTV Y sí, feliz Y sí, ESPN News Matadores En L.A., Los Ángeles L.A., se llevará a cabo un campamento de rock Con bandas como Green Day The Killers Y James Addiction ¡Qué chimba! Y uno aquí disque concursando por una escena romántica con Santiago Cruz en Bésame De Zermes ¿Va a componer la música para el próximo documental de Hitler en Netflix? Aquí un avance Usuarios de Reddit en Inglaterra votaron por cuál es el riff de canción que ya no soportan más El ganador fue Seven Nation Army de The White Stripes La razón, muchas personas lo usaban como ringtone o sonido de alarma y se terminaron cansando ¿En serio? Mmm, yo creo que la única canción que después de tantos años no cansa a los colombianos es esta Yo quiero que a mí me quieran Uno la baila y todo Yo quiero tener un nombre No olvides opinar con el numeral, no compres niños, adopta El gallo se oye por radioactiva Enlace radioactiva Vía satélite Con Bucaramanga Bucaramanga Uy, uy, uy Norman le está haciendo feedback Norman, bájele Norman ¡Ey! ¡Ole, hermano! ¡Dájeme a eso, Toche! ¡Norman! ¡Ole! ¡Norman Yesid! ¡Buenos días! ¡Bienvenido al gallo! ¿Cómo está Bucaramanga hoy, hermano? Está escuchando vallenato Claro, obvio ¿Qué está haciendo eso? ¿Usted no le avisó que íbamos al aire ya? ¡Oiga, mano! Obvio Yo le envié un DM Yo le envié un DM Y le dije ahí a Bucaramanga Pues, ¿qué hubo? ¿Qué íbamos hoy? ¡Norman! ¿Qué tenía para hoy? ¡Mano! Pero espere que son noticias Espere Ay, ¿qué van a decir? ¡Mano, apaga esa joda, mano! ¡Mano! ¡Ey, Norman! ¿Qué hubo, mano? ¿Aló? ¿Qué hubo, Norman Yesid? Estamos al aire, en vivo y en directo Para el gallo de Radioactiva ¡Atento! ¡Buenos días! ¡Qué pago! ¡Championcito! ¡Qué hubo! ¡Me encanta saludarlo de nuevo, Norman! ¡Qué pago, Julianita, mano! ¡Hola, Normita! ¡Bien, feliz! ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¡Qué gusto saludarlo! ¡Buenos días, Francisco! ¡Uy! Está bravo con Francisco Somos rivales Pero, pues, sí Somos rivales Pero no por eso tenemos que... ¡Amigos y rivales! ¡Mire! ¡Mire que Dudamel Tapó gloriosamente En Santa Fe! Un error Lo comete cualquiera ¡Pero por... ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo lo celebró? ¿Cómo lo ignoran? ¿Qué hubo, Francisco? Eh... No, hombre, hermano De aquí Si no, lo más de contento, hermano ¡Ay, qué bueno, Pingo! O sea, contento pero nervioso, hermano No, claro Me imagino ¿Cómo se siente? A ver... Bien, Francisco Oiga, campeoncito Pero antes de empezar, hermano Es que hay una número uno Número uno en Bucaramanga, hermano ¿Número uno? A ver, nos interesa Claro, vamos a oírla ¡Número uno! ¿Cómo no? Si la fiesta está en Bucaramanga Número uno La canción más importante En este momento En Radioactiva Bucaramanga Y nuevamente Javier Martínez Orgullosamente Santandereano ¡Óyelo! ¡Óyelo! ¡Óyela! ¡Óyela! ¿Qué es esto, Manu? ¡Uy! 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 Y con esto van a jugar El equipo está muy bien Pero sus canciones Uy, no Que no les dio tiempo Fue tan de sorpresa todo Que no les dio tiempo De calibrar y ajustar eso ¿Y esta es la número uno, Norman? Sí, Francisco Es la número uno Oiga Y campeoncito No, esta canción Que ustedes están oyendo Es como un We Are The World O sea Es una canción Claro Con todos Sí Con todos los famosos De Bucaramanga Entonces lo que usted oye Es una canción Que canta Juliana Galvis Daniela Arenas Paola Reyes Laura Cuña Creo que esta es Laura Cuña También Son varios Porque Tito Puchetti Maroco Muy arrecha Muy arrecha, ¿no, Manu? Es muy Sí, mi frase es como Muy arrecha Eh... Ya lo has comido Pero entonces ¿Qué hago? Estoy intentando aquí Hacerle conversación Es que, como dicen por ahí Los partidos empiezan Una semana antes Entonces él ya está Pues atacando No, pero quite esa jeta De amargura, Manu Yo no estaba amargado, Manu ¿Quién dijo que estaba amargado? Pero no parece Está amargado Está pletórico Está feliz, está feliz Me va a tocar mandarle a Torres Y a Roda Llega Yo no conozco la palabra riesgo, Manu Oiga, eh... Imagínense Eh... Y Juliana Y el otro señor Sí Que aquí hay una propuesta De cambiarle el nombre Al estadio Sí Eso no lo entiendo ¿Por qué, Norman? Porque le quieren poner Eh... Eh... Le quieren colocar el nombre De un jugador Que ha sido uno de los jugadores Históricos Del Búcaros ¿Cuál? Ah, ok Entonces, quieren poner O sea, hay varias opciones Bueno, no varias, no Hay dos Una es ponerle Américo Montanini No Es en serio O sea, al Alfonso López Lo quieren cambiar por Américo Montanini Sí, mi championcito Porque es que ¿Quién es Alfonso López, Manu? ¿Quién? ¿Quién? ¿Michelson? No sé, no sé Yo, la verdad No, pero no Este más no jugó en el Bucaramanga Ni hizo goles En cambio, a Américo Montanini Sí Ah, bueno, bueno Y si le ponen así Ballesteros Como el Fantástico ¿Como el Fantástico? Claro El Fantástico Ballesteros Y su historia Claro Pero no es tan histórico Como Montanini Señor Francisco Ah, bueno Porque es mucho más clásico El otro, claro La otra opción Es colocarle Germán Aceros Ese me gusta Porque a ese señor Le decían el Cuca Entonces Sí, Cuca Aceros Uy, como quedó de Cuca Al estadio Es cierto O vamos a la Cuca Eso, vamos a vender fútbol A la Cuca Saltemos en la Cuca ¿Ya llegó a la Cuca? A ver Cantemos en la Cuca Yo voy a vender chuzo en la Cuca Hay que poner más huevos en la Cuca ¡Claro! ¡Golazo en la Cuca! Usted se va a entrenar en la Cuca Ay, tengo cinco años No, no, no Tiene razón Pero yo Yo también propongo Otros nombres Para el estadio A ver, cuénteme Me interesa oírlo Proponga, proponga Por ejemplo Que el estadio se llame El Sherman Cárdenas Bueno Sherman Itán es crack Sí Bueno, sí Claro, histórico Por lo menos una tribuna Una tribuna que se llame así O por ejemplo El Dairo Moreno Vamos a ver el partido Al Dairo Moreno Y pintar el estadio así Con maricaditas Como hace Dairo Que pinta la uña Y todo eso Ok ¿Y qué huele a tragos? Definitivamente O que vendan tragos Sí Definitivamente El nombre que yo propongo Para que le coloquen Al estadio Es de la icónica Gloria Cultural De Bucaramanga Y sus alrededores Y enrededores De Bucaramanga Para el mundo Que el estadio se llame El Coloso Laurita Cuña Coloso Laura Cuña Pero ella niega Que es de allá No, dicen No, quien dice eso No, diga mentiras Yo he escuchado Si es machismoso De verdad Por eso los eliminan Ella lo que negaba Era el colegio Porque ella era el colegio Por eso O sea, la presentación Decía que se graduó Acá en Bogotá Ella decía Que era un colegio Todo play Pero era un colegio No tan play Ya, ok Ok Solo eso Solo eso Ya Pero, ¿y usted está De acuerdo con ese nombre Para el estadio El Coloso Laurita Cuña? Sí, Francisco No lo quiere ni ver Pacho Pues es que Pacho Somos rivales Sí, pero pues Podemos hablar Aguante Aguante Búcaros Aguante Leopardos Y aguante Ese día Cuando ganemos Va a haber una lluvia De hormigas Pulón a mano Y uy Yo sí le voy a decir Y ese señor Francisco Se le dijo una cosa Yo le voy a hablar ¿Quiénes? Después de De una semana De haber jugado Estos partidos Hermano Yo lo quiero Mire Beso, mano ¿Cuál beso? ¿Qué se miste? Díale Díale Que lo enamora Vamos a Tragar el león Mano Por favor Vamos a Pichar la herpa De victoria Con el león Mano Por favor Por favor Norman Por lo menos ¿Cuánto le ponía A ese marcador? No, no Norman No Por cábala Yo siempre Me he identificado Por ser una persona Como muy realista Sin triunfalismo Ni Ni ritmos tóxicos Yo creo que 6-0 El gallo Es una chimba Para que usted Les agradezca Ahí en sus redes sociales Usted que se la pasa Como preguntando Cosas que le ha visto ahí No es que yo me la pase Pues Observando lo que usted Hace todo el tiempo Y sus fotos Y eso Porque pues no Ni va a faltar Yo creo que sí Yo creo que Pacho sí No No Pacho 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 enfermo Yo creo que Pacho Yo creo que Pacho Le hace capturas Y todo Ay, ¿es en serio? Que es gracia Uy, champion Lo dijiste Lo dijiste muy en serio Y te estás tapando la cara Estás sintiendo vergüenza En este momento Por haber delatado Pacho, ¿usted me toma capturas? Yo también Pacho, yo le mando fotos Pacho, yo le mando fotos Si, Juliana Me mando una imagen De algo que no tiene nada que ver Pues con ella Donde no aparece ella ni nada Pero casi le mando Casi te mando una foto De mi OnlyFans Me ha asustado Y yo le dije Mande, mande Pues también Si se va a poner ahí Aunque yo le dije No mentira No me mande nada Porque si no Yo no la podría ver Con los ojos de compañera Es cierto Eso no No quiero Yo un día le pregunté A Champion ¿Qué? Ah, ¿será que Pacho Y Juliana tienen algo? Tensión Hay tensión entre ellos Yo creo que hay una tensión Yo sí siento tensión Ahí sexual Yo sí siento tensión Con lo de la hermana No, pues el asiento yo Pues con Pacho Ahora Sobre todo por Mari Yo Cuando Pacho llega Y me mira con esos ojitos Color Color Cambiante con el clima Porque a él le cambian De color Si quiere dígalo Sapo Así como un color Iba a decir Color charco de agua sucia Charco de aceite Color Color charco de ACPM De carro De esas zanjas Que tienen ese color Como verdoso Charco de agua sucia Así Y yo digo Ay, qué lindo Que te miren Esos ojitos No, pues imagínese Como un caimán Pero no se pide Que era lo que le estaba preguntando A los fanáticos Es que justo Se pone nervioso Se pone nervioso Sobre eso estaba preguntando La vi Sí Ay, Pacho Porque es que Imagínese que cuando Hablamos ayer Y usted me comentó Hablaron ayer Vea Hablamos todos los días Vea, muy raro No, Peña Vámonos Vámonos tú y yo De verdad No, quédense Que nos gusta que nos miren Dejemos que esta tensión Se rompa Una vez Con Maris Y hablo En la mañana En la tarde En la noche Este ¿Por qué habla tanto Con mi hermana? ¿Sabes? Señora El desempeño tuyo Ajá Ajá Yo si no la empalago tanto Yo de vez en cuando De vez en cuando Nomás Yo si Yo si nunca Para que ella diga Uy, Peña Ese es más interesante Ah, ok, ok Entonces Nada Yo estuve preguntando En mis redes sociales Ya que en Reddit Preguntaron ¿Por qué las mujeres Decidían volverse Mosas o amantes De alguien, no? Ok Entonces yo pregunté Hombres casados Exactamente Entonces yo le pregunté A los hombres Entonces puse Pregunta para hombres Que han sido amantes Hombres que han sido amantes De mujeres casadas Pero eso es muy difícil ¿Qué le ven? ¿Por qué? Porque me parece Que es mucho más fácil Para una mujer Que para un hombre Porque yo lo intento Y lo intento Y nada No, porque yo creo Que para un hombre Es más complicado Bueno, le pregunté ¿Qué le ven a meterse Con una mujer casada? ¿No? Ok Entonces Las respuestas No se hicieron esperar A ver ¿Qué decir? Tengo muchos mozos De seguidor Tengo muchos mozos O ex mozos Sí, sí Público objetivo Target de mozos El público O sea Es que Mire, mire, mire Le voy a mostrar A Champi Que lo tengo acá Enfrente Mire, mire, mire Mire la cantidad De respuestas Y no jodas Uy, pero ¿Qué es esa cantidad De gente Respondiendo ahí De mozos? Es que Es que Demasiado Demasiado Dice Claramente Son respuestas Anónimas ¿No? Dicen Que hacen Con uno Lo que no Hacen Con el marido Ah, buena Bueno Como quien dice Uy Su matrimonio Es aburrido Mercado Ahora Mercado O porque El sincerarse Con la pareja Les cuesta O sea No pueden decir Abiertamente O tener una comunicación De que me gusta O que no Entonces Como eso ¿Para qué? ¿Qué va a pensar de mí? Entonces lo hacen Seguramente Con el otro Hacen Hacen Con su Con su Mozo Lo que no Hacen Con su Pareja Solo Pintar Pintar Mandanas Wow 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 Dice por ahí Y esta es la respuesta Digamos que General Más repetida Y es Adrenalina El gusto Por lo prohibido Y colaborar En fetiches Que el esposo No cumple Ok O sea Que volvimos A la adrenalina Dopamina Otra vez Adrenalina Ahora yo me pregunto Si quieren adrenalina ¿No? Yo que he sido Amante Les recomiendo Que más bien Busquen una montaña rusa Si quieren sentir Adrenalina Ok Vos Vos pones eso En tu hoja de vida Juli Yo si Para no repetir O sea Yo me lo pego En la pared Para no repetirlo Nunca Ok Listo Por ahí también dice Se siente rico Comerse a la mujer De otro Uy no Uy no Pero sabes que Ese comentario Yo lo he escuchado Es como Yo no sé Si machista Decirlo Claro Ego céntrico Decide Si si Pero Porque Me le metí Mientras él piensa Que solamente Susa Castro Y yo Si Ahora El tema del amante También está En juego Porque él cree Que también es El único amante Puede que haya más Es cierto Lo que dice Ojo de sapo Es parte Ojo de charco Lo que dice Ojo de charco Es parte del ego De la persona Que está opinando Ojo de charco Tiene razón Si si Quien dijo Que era la Solo es para usted Papá Pero es que mira Que yo estuve Averiguando Hice un estudio Antropológico Geográfico Radrificoso A través de Instagram No 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 Mira Hay un estudio Que dice Por qué los hombres Meten los cuernos Y por qué las mujeres Meten los cuernos A ver a ver Los hombres dicen Simplemente por Placer sexual O porque a veces Tal vez Están medio Confundidos Con su mujer Pero eso No quiere decir Que van a dejar Ni a su familia Ni a su esposa Son muy bajitas Las probabilidades Por la calentura Para el hombre No trasciende Lo primitivo Ahí a la carne Pero siempre ha estado Esa duda De si en el caso De la mujer Si hay sentimientos Relacionados Entonces acá dicen Entonces acá dicen Que la mujer Casada O comprometida Busca un amante Ajá Busca otro hombre Porque en la relación Actual No es feliz No Entonces lo que está buscando Es un plan B La mujer busca Otra ramita Para agarrarse Pero para algo serio No productor Borre el contacto De Peña Y el mío De su teléfono No sea que esa pelada Luego empiece a escribir El gallo Es una chimba Vamos, vamos Vamos a revisar Los titulares Que no hemos No hemos arrancado Mira Ya se va a acabar el programa No hombre Ya Pacho Ya La gente se puso fea A escuchar noticias En otro lado Pacho No pero tenemos titulares Se los abandonó Pacho No, no Jamás Vamos Algunos de los titulares Para este Insulso Pero honesto Programa Llamado El gallo De radioactiva Titulares El gallo Retrasado En partido Amistoso Que digo Amistoso Muy amistoso Uruguay Repasó a México Y le clavó Tres goles Eh Ah Perdón Pacho Perdón Que el primer titular Ya Ya arrancó mal La cagamos Desde ya Desde ya No fue 3-0 Fue 4 4-4 Yo tengo aquí No pero En el registro Pacho Usted vive en México Por favor No esos partidos Amistosos Siempre son Uy sí 4-0 Sí Informen bien O sea No 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 4-0 Exacto Uno 3-0 Como que está más acostumbrado A verlo Pero 4 ya es hecatombe Porque te suena el 3 Te suena el 3 Hecatombe Pacho 4-0 Le metió Uruguay La selección Que dirige Bielsa A México Le pintó la cara Y en un amistoso Ya le clavó 4-0 Es que de hecho El primer gol Llegó a los 7 minutos Escuche El Piojo Alvarado En esas jugadas Y salía la Jun El Guam Entraba solo Y se metía al área Sí Son de esas jugadas Que con Pachín cambiado Tiende este dejo Sí Porque viene por acá Pelistri Intentando hacerle individual Prefiere dejar en corto Levantando la vista Ventancur Que pelota Servicio Rato Darwin Gole Se al Con Uruguay Muy tempranito Los empezaron a A llenar Hizo 3 Darwin Núñez Estoy viendo acá Sí Ese Darwin Núñez Déjame decir Que me parece Un jugadorazo Aquí casi hace Gol de fantasía Casi el primer gol Es como de De taquito Incluso De taco Mandándoselo Casi que entre Las piernas Del arquero Iba a ser un golazo Pero bueno Ahí entró como de rebote 4-0 Le ganó Uruguay A México Amistoso De cara a la copa Bueno pues es que Usted se pone a mirar Los amistosos España-Andorra 5-0 Bueno es que Andorra Pues obviamente Eso no Andorra saben De esquiar Y esas cosas Francia-Luxemburgo 3-0 Ah no Pues es que Luxemburgo es como El México europeo Entonces Pero No pero no Justifique a su Segunda patria Pacho Increíble Bueno Señoras y señores Ha perdido En amistoso México Goleado Por Uruguay Arrancaron James Rodríguez Todo parece Apuntar A que James Rodríguez Que ya está Con la selección Colombia Terminaría jugando En Boca En Boca Juniors Uy bien Grande Dicen que Dicen que Ya contaría con el visto bueno De Juan Román Riquelme Y que En su buena forma Si lo recuperan Y demás James podría ser Un fichaje interesante Para Boca Recordemos que Pues en Sao Pablo Ya no lo quiere ni ver Es que Y yo Yo boquista de nacimiento Y dale vos Se dice Se dice Bostero Se dice Bostero Y dale vos Y dale vos Borjita y River Tu papá Si Borgita No, no Es que increíble La bombonera llena La bombonera llena Y James en la banca Bueno, pero Pero bueno Si le va bien Y hace un buen contrato Pues demás Que puede ser Un refuerzo importante Y se puede dar Porque Riquelme Es amante De los dieces Del fútbol Como que El man El man le gusta mucho Esa figura El diez todavía Dentro del fútbol La unta La unta Entonces Bueno, vamos a ver Si después de esta Copa América Tenemos un anuncio O qué O antes Que se yo Pero bueno Parece que suena Para Boca Junior Ya veremos No la cagué No la cagué Atención Atención Publicidad engañosa ¿Qué? Una señora En Bucaramanga Tenía una promoción En su tienda Si el Bucaramanga Sale campeón Fío Y quitó la promoción Por miedo a que se cumpla Su pronóstico Porque estoy en línea Con doña Claudia Hernández Doña Claudia ¿Cómo le va? Bien, sí señor Por favor Una pregunta ¿En esa tienda Fían? No, no señor Para nada Para nada Se fía Cuando el Bucaramanga Sea campeón Ese es el aviso Lo quitó ¿Lo mantiene? No, lo quité hace rato No, lo quité hace cinco años Claro Ay no, qué bueno Claro No, no Te imaginas Una promoción Muy de Bucaramanga Qué poca palabra La de esa señora Sí, no Mal Doña Doña Claudia Siquiera no era Promoción de Only Fans Oigan Promoción de Only Fans ¿Quieren? Tengo el 50% Si sale campeón Bucaramanga No, no, no Para los primeros Para cualquier partido Para los primeros que se metan Que si gane quien gane Se va a ver el partido Doña Claudia Quitó la promoción De la tienda El aviso que tenía Donde decía Que fiaba Si el Bucaramanga Era el campeón Y dice Que retiró el anuncio No Porque claro Ya decía No Esto ya no Su asesor de marketing En la tienda de barrio Le dijo Abuelita Yo creo que la podemos Ir pagando Así Abuelita Le dio susto Abuelita Dime tú ¿Quieres perder En la tienda hoy? Además lo lindo Es que dice No, yo lo quité hace rato Porque yo no quiero Meterme en problemas Si Santa Fe Gana cerveza gratis Es Macarty ¡Eso! Abuelo El gallo Es una chimba A mí me gustaría Tener esa misma suerte Para el show Que voy a dar El 20 de junio En Acción Impro Aquí en Medellín De boletas En etiqueta blanca Sí, sí, sí Entonces Pero ya médicamente Usted está apto Y ya le dieron La aprobación Sus médicos Obvio De hacer este esfuerzo Peña Obvio Después de esa operación De la clavícula Ya estás bien De lo contrario No puedo Es que es un ligamento Cruzado En la clavícula Esa es la rodilla Perudela Hasta la clavícula Inventémosle Todos los días Una operación diferente Ok, ok Bien Bueno Más información Más información En Instagram Arroba El Perú El Tivo TV ¿Y cómo se llama el show? Un show necesario Ok Un show necesario Bueno, no Peña Pero lleve solamente Todas las medicinas Y eso Para el escenario ¿No? Claro Claro Tengo La bala de oxígeno Y todo eso Tengo pregunta Para la gente Señor Tengo pregunta Para el compañero ¿Vas a incluir En este show Algo así Que tenga que ver Con tu Con tu reciente cirugía? Claro 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 Que sí Cosas que te hayan pasado Y tal Claro que sí Claro 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 Yo noto Cierta Cierto sarcástico En el tono De Francisco Javier No Pero yo dije Pero dije Va a estar buenísimo O sea Que me parece bien Porque es muy interesante Cuando una persona Muestra El procedimiento Que ha tenido que hacerse Está bueno Yo porque quiero A la rata De esta Pero sí 20 de junio En Acción Impro Con Daniel Panda Palacio Y con Alejo Mejía Entonces Etiqueta Blanca.com Las boletas Y O en Arroba En el último TV Ahí hay más información Ay qué bueno Muy bien Listo Peña Noto cierto sarcasmo Dime Juli No Yo Nada Que yo Yo te iba a decir Como que deberías venderlo Un poco diferente Tal vez Al show ¿No? Un show diferente Claro Como regresé Regresé de la muerte Solamente Para este show Casi se pierden La oportunidad Mis últimas presentaciones Porque hoy estoy Y mañana Pues no sé Pues ya me hacía el show Si me entendés Yo no sé mañana Y fue la canción Métele un poco de morbo Métele un poco de morbo A todo esto Tampoco le vamos a hacer El show acá Pues Yo sé que a mí me hace falta eso A mí me hace falta eso Pero es que hay gente Que abusa de esos recursos Abusa Abusa Yo trabajé Yo trabajé con alguien Hace algunos años Que le dio una enfermedad Y fue lo mejor Que le pudo haber Pasado en su vida Y cogió de parche De esa enfermedad Para videos Publicar Seguidores Y le decía a la gente Grabá un video Por favor Apoyándome Y los publicaba Y no etiquetaba Y Fue lo mejor Y salía en programas Y daba charlas Y por allá gente En los comentarios Le decía Vea pero su enfermedad No es tan grave No importa Eso lo cogió Como lo mejor Pero es que eso Peña Eso tiene un nombre Eso se llama Autodenigración ¿Cómo se llama? Autodenigración Y es cuando una persona Se mete ahí Pero claro Eso oculta también Muchos problemas de la persona ¿No? Ansiedad Represiones Se llama marketing La persona como que Oculta esos problemas graves Pero entonces cree que Autodenigrarse O burlarse Todo el tiempo de sí mismo Y ponerse como dice usted Como ay no Yo soy la víctima Y demás Pero tapa De cierta forma Pues los problemas Que sí están ahí Fuertes Yo pensé que era también Algo así como de Pornomiseria Como de miren Así que nosotros Pero también tiene que ver Con esto que dice Pacho Y pero fue lo mejor Y yo por dentro Pienso Diosito Diosito Le va a dar su castigo Por abusar de eso Le voy a decir una cosa Le voy a decir una cosa Peña Es que de verdad Eso es de gula Porque él no necesita Digamos Que va a necesitar Peña eso Está bien Está tranquilo Pues no tiene mucha salud Pero ya la recuperó Entonces digamos que Claro que hay obviamente Comediantes Y gente que se dedica a eso Que pues necesita El día a día Y demás Pero Peña No Peña Lo haces ¿Qué va a hacer? Reírse de sus miserias No Pero ¿Por qué no? O sea Vos querés hacer Acabas de decir Que querés hacer sold out ¿No? Que querés crecer En sus redes sociales Escúchame Gina Calderón No mostró Como le abrían la cola Y le sacaban los biopoleo Se le está proponiendo Que él sea la Gina Calderón Claro Yo entiendo Yo entiendo lo que dice Pacho Yo te recomiendo Que cambies de asesora Lo que dice Pacho Yo lo entiendo Porque es como que Los comediantes O al menos la mayoría Utiliza la miseria Para vender Entonces yo digo ¿Cuáles son mis miserias? Que no había el nespresso Que a mí me gusta El cafecito que a mí me gusta Como hay no Estaba solo el de chocolate Y yo quería Era el que se llama Eso El ristreto El de almendras Claro Y la mayoría de la gente Pueda que no entienda Y diga Es más reflexivo El show Eso Y que diga Como de que está hablando Este tipo De nespresso Y yo pues puro tinto de greca Eso es que Yo entiendo Apacho Es que tu show Tu show debería llamarse Un show necesario Como mi cirugía Y ahí ya le metes Pues actualidad al show Y entonces arrancas el show Caminando así Agachado Y rengueando Y bien abajo Casi arrastrándote ¿Me entiendes? Se le patrón Es que va pasando el show Entonces te vas levantando De a poquito Eso Y le decís a la gente Que entre más aplausos Más se te cura esa rodilla Pura pornomiseria Así como Eso Y ponga Entre más aplausos Más me mejor Sí peña Porque es muy bonito Cuando los artistas dicen Que lo más significativo Para un artista Es el aplauso del público Y eso es mentira Eso lo dicen como Frase de cajón Porque Obviamente la plata Es lo que Eso sí es pornomiseria Pero me gusta Me gusta la idea De hacer el show Con un par de camilleros Ahí al lado listos Sí Claro Así llegaron Que lo dejen caer Que dejen caer La camilla al público Sí, sí, sí Esto es para ustedes Tú Así llegaron alguna vez Charlie García y Kurt Cobain Pues no eran A la misma parte Al cielo En diferentes épocas No porque Charlie No se murió Pero parece Pero parece Sí, eso sí ya Bueno No peña Pues mucha suerte con eso Es verdad Eso, eso Suerte con eso 20 de junio Pacho Para que estén pendientes Etiquetablanca.com O arroba Te tiro la última Así como para Como para cerrar esto El último consejo Sí, sobre todo Para la campaña La campaña publicitaria Y que haya unidad De campaña en todo esto Sácale una foto A tu rodilla del antes Sí Y el después Y ahí ponemos Fusile la de un futbolista Que le ha quedado bien Si algún oyente Nos comparte Bien torcida Una pierna bien torcida Que un futbolista Le haya quedado Ahí en un desgarro De esos bravos Eso Claro Vea, podemos poner Esa y el después Que sea una foto De la Barbie Pero de la muñeca Barbie Claro Exacto O la de alerta Y ahí pones la fecha Para que a la gente No se le olvide La fecha El 20 me dijiste ¿No? 20 de junio O la cara de Carlos Antonio Vélez Que tiene cara de radio El caño por radioactiva Recuerdo nuestra gran amiga Carmina Villegas La mujer Que enseña Cosas importantes De etiqueta A los colombianos A través de las redes sociales Nos enseñó A cómo pelar Un banano Y comerlo con cubierto Lo estábamos haciendo Mal Mal Y es que agarrar Ahí del racimo El banano Y apelarlo con la mano Y a comerlo Ahí como primates No, eso no es así Sí, sí, sí ¿Dónde quedan los modales? Nos enseñó en vivo A comer naranja ¿No? También A pelar la naranja Y a comer la naranja Ahí está en YouTube En el YouTube de Radioactiva Pueden encontrar A Carmina Enseñándonos A comer naranja Eso es Sí, claro Ahora quiero agradecerle A ella Porque se ha viralizado Con una nueva entrega Un nuevo video ¿Y eso? Nos enseña A comer de forma correcta En la mesa Caldo de costilla No Sí Sí El caldo de costilla Como ustedes Se lo comen Primates Eso está mal Lo han hecho mal Toda su vida ¿Chimpanceseses? Sí Claro Aparte debe ser muy complejo Porque pues se necesitan Todos los cubiertos Y hasta más Porque tiene líquido Tiene sólidos Claro Entonces hay que saber Cómo hacerlo Orangutanes No Es que De verdad que uno pensaba Macacos De verdad que uno pensaba Que era muy fácil Lo del caldo de costilla Que simplemente era como Cortar todo adentro ahí Y chupar Básicamente Esperando que quede Ese huesito Para poder sorber Todo lo que Mandriles Uy sorber Cómo va a decir eso Hombre Mejor oiga un poquito A nuestra Influencer De la etiqueta Y de la buena mesa Doña Carmina Villegas Que nos enseña Cómo tomar de forma Correcta Y glamurosa Un caldo de costilla Sin perder El estilacho Monos A ver Capuchinos De la mesa Epiqueta Para comerse Un caldo de costilla Primera recomendación Nada de lo que está Dentro del caldo Se parte Dentro del caldo Segunda recomendación Y ustedes Partiendo Esa papa Allá adentro Como primates Y con la cuchara Y con la cuchara Eso No, no, no Nada Lo acaba de decir Nada de lo que está Dentro del caldito De costilla Los sólidos No se pueden partir ahí Eso está Mal Es grotesco No, no, no No puede ser De verdad Es que si uno Si es muy orangután Hermano Sí, sí, sí La verdad que uno A ver A ver Doña Carmi Carmi No quiere hablar ahora Ya, ahora sí Pero sí Pasemos a la acción Pasemos a la acción Con la ayuda Del tenedor y el cuchillo Vas a Trinchar la carne Vas a Sostener la carne Y la vas a sacar A un lado También la papa No puede ser Pero perdón Hay que aclarar Que doña Carmina Tiene un plato Un tazón Donde tiene el caldo Y debajo hay un plato No es que usted Orangután Vaya a sacar la carne Y la va a poner En el mantel O en la mesa Arriba de la mesa Y al costado Hay un plato Pues ahí Que ella utiliza Para eso Yo recuerdo algo Y fue Una vez que dije aquí La palabra O el verbo Trinchar Y Pacho Se burló de mí Y con Con su risa Con su risa Arlequinesca Me humilló Delante del público Y vea que doña Carmen Dice trinchar Trinchar Es que usted me trata Muy mal Trinchar Yo O sea Yo dije trinchar Y usted dice ¿Por qué pones en mi boca Palabras que no he dicho Trinchar Normal A mí lo que me parece peor Es como que guardo ese rencor Hasta el día de hoy No Es que yo Yo perdono Pero no olvido No olvido Pero pues Incluso podemos Si quieres conjugar El verbo trinchar A ver Yo trincho Nosotros trinchamos Vosotras trincháis Ellos trinchan Tu trincha Y ayer Champion fue Yo trincho Eso Me gusta Sobre todo Todos vosotros trincharéis Trincháis La carne Con el tenedor Pero hay una vaina Que yo no estoy de acuerdo Perdón Con doña O sea Usted Usted va a venir Perdón A la reina de la etiqueta De nuestro país Usted le va a enseñar A comer ¿Cómo este macaco? ¿Cómo este macaco Se atreve A desafiar a esta señorona? Pero es que chimpanceses Escúchenme chimpanceses ¿Cómo va a ser? Usted es un tití Que a duras penas Conoce el jabón Escúchenme Bahuinos ¿Cómo va a ser? No Es que en estos días De racionamiento De agua Uno estar ensuciando Más losa Sacando un plato Al lado Para echar la carne Y la papa Y cortarla Eso sí es verdad No me parece Por estos días El chorro Sirve para lo mismo No venga aquí a decir Tampoco ya está diciendo Que 10 platos Dos platos En el mismo chorro Los mete y ya está Aprenda a comer Majadero De verdad Esa señora De verdad Que ha tenido Cursos y demás Para que usted venga A decir esas cosas Bueno Vamos a ver Si llega a la parte De chupar el hueso Si si Tener a cortar La carne en trozos Para poderlos Fuera Devolver a la sopa De la siguiente manera Es importante Que los trozos Ahora perdón Perdón Ay no Ay pero no va a dejar A doña No Bendecía Este chimpancé Es que Bendecía a esta señora Que echó una costilla Pacho Pero yo jamás había visto Una costilla tan gigante En un caldo O sea Había visto caldos de costilla Pero el de esta señora Pues madre Pacho Con eso Otra salvedad Productor Que hay que hacer ahí Es de humano La costilla que ha hecho Es de humano Claro Doña Carmiña Ella logró obviamente Ablandar esa costilla Que afortunadamente Le ablandó Y que seguramente Tiene una gran olla Pitadora Tremenda Ahora Una airfryer Punta de cantaleta Airfryer de costilla Tiene Si a usted no le ablanda La carne así Juli Esto es muy difícil Que logre ese resultado Pues porque obviamente Ahí si me he hecho Le toca traer Es una cegueta Para tratar de cortar Esa carne de burro Que está a punto de tragar No hay nada más Que cause más desilusión Que cuando te sale La carne de la costilla Dura Como duero Dura Así medio Chancluda Y eso le baja el estrato Al caldo automáticamente Claro De hecho De hecho La palabra caldo No es que tenga mucho estrato No hay de costilla Para que vea No consome de res Consome de res No hay de costilla Pero eso es diferente Digamos Va Va Queden De un tamaño Que puedas llevar Directamente a la boca Y Poniendo el cuchillo Sobre El plato Con la ayuda De la cuchara Vas a ayudarte A llevar La papa Ok Y la carne Ya en trozos Al caldo Antes de empezar A comer esta delicia Le vas a poner Cilantro Cebolla Y un poquito de limón Exacto Entonces Digamos que la gente Se volvió Super viral Porque la gente Estaba esperando El momento En el que ella Autorizar O sea Estaban esperando Así como perritos Como Autorizar La chupada De hueso Y todo el mundo De tuétano Si claro Todo el mundo Se quedó esperando De vitamina Porque no se chupa El hueso No Es más Yo les iba a decir A Peña Esto sirve para Un comentando Comentarios No, no, no Pero Me di cuenta Pacho ¿De qué? Ay Pacho Es que Es que hay cosas Que uno dice Cuando se va a tomar El caldito Que también dicen El frutifantástico Ah sí Hay cosas Que se adaptan A la hora de Mandarse el caldito De costilla Y que también Se adaptan Al frutifantástico Sí Sí, sí, sí Pacho Definitivamente Hay una Hay una que es clave ¿Cuál? Hay una que es clave ¿Cuál? Hay una que es clave Que se aplica Para cuando usted Se está bajando Un caldo de costilla Y para el frutifantástico Y es Uf Me hizo sudar La pensé La pensé Sí, señor Sí, señor O me puso a sudar ¿No? Sí Me puso a sudar Me la hizo sudar Cosas que se dicen En Tomando un caldito De costilla Y en el frutifantástico Venga, que yo le chupo Ese hueso Por favor O el sin hueso Depende Frases que se utilizan Para el caldo de costilla Tomárselo Y para el frutifantástico ¿Qué? Está como Pasadito de sal Como saladito Cosas que se dicen En el frutifantástico Y tomándose un caldito A ver ¿Qué? Ay Me peleé la lengua Uf Frases que se dicen Cuando uno toma Caldo de costilla Y en el frutifantástico Frutifant Dele Dele que esa carne ya Está a punto de ablandar Dele Dele ¿Por qué? Está a punto Miren que esto va con efectos especiales Ay, Juliana ¿Qué va a ser? Está caliente Está caliente Y en el frutifantástico Hice eso Ay, sí Más rico Está caliente Está caliente Y no olvide que la carne va por dentro El gallo Se oye por radioactiva Hoy que está cumpliendo años David Bisbal ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, ni idea Pero cumpleaños Ah, sí Ah, no sé David Pasby Lo que sí sé Es que vale la pena recordar De ese hombre Que por ser fan O porque se le metió Y le taladró el cerebro La canción de David Bisbal Fue expulsado del Vaticano ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? 45 La historia Aquí está la historia Oigamos un poco la historia De este hombre Por favor, vamos A ver Expulsado del Vaticano Acabo de llegar ahora mismo Y no veas la vergüenza Del trato que me han dado Resulta que estaba visitando La Basílica de San Pedro Y estaban justo poniendo El Ave María ¿Y qué quieres que te diga? Pues yo soy muy fan De David Bisbal Si es que no pude evitarlo Fue un impulso Y en cuanto oí Ave María Pues tuve que decir ¿Cuándo serás mía? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, este hombre Peña fue expulsado Del Vaticano Porque sonó el Ave María Y él gritó ¿Cuándo serás mía? Y afectado por David Bisbal Y pues le prohibieron La entrada al Vaticano ¡Ah, bien hecho! Y que tenía acostumbrado A hacer eso en España Y que nunca pues Lo habían sacado Y que en su pueblo Que en su pueblo Siempre, Ave María ¿Cuándo serás mía? Me pregunto ¿Cómo será el proceso De sacar a alguien Del Vaticano De la iglesia, ¿no? Como llegarán como Señor, señor Me hace el favor Y se retira No, pues ahí sí O llegarán con toda la violencia ¡Lárguese! Acá, hereje Ahí llega la guardia Esa suiza Y con esos pinchos Que tienen largos Pinchos Lo echa Llega la guardia Del Vaticano Y lo saca Y ya Una pasada Y para afuera Pero es que hay canciones Que incitan a eso, ¿no? O sea, por ejemplo Acá pasa mucho en Caracol Yo he escuchado Que la usan mucho Que gritan ¡Oye! Y por allá Mi amor No me digas que no Cosas así o... No, abre los ojos Abre tus ojos Abre tus ojos Sí O te hablo desde la prisión Es que oye Oye, mi amor Te hablo desde la prisión Sí, pasa Pasa porque son canciones O... Para la gente de Londres No, cuando uno dice Depende Cuando uno dice Depende ¿De qué depende? Oye, oye, oye O échale Ay, échale vampiro Échale vampiro Sí, sí, sí O ¿Qué será? De mi vida sin ti ¿Qué será? ¿Qué será? No, ¿qué será? ¿Qué será? En Argentina Vendría siendo diferente Ahora que estamos Con los caligari Vamos a hacer eso Le voy a preguntar ¿Qué será? De mi vida sin ti A propósito de canciones Icónicas y demás Sí Como sigue Ana Gabriel Ella estaba muy malita Ana Gabriel Creo que tiene conciertos Pronto en Colombia, ¿no? Como en 10 días, sí Para el mes de No, para el mes de agosto ¿No es? Ay, yo no sé No Ah, bueno No, hay unos en junio Y cierra Con uno en Bogotá Que sí es en agosto Pero la mayoría son en junio Ah, bueno, sí En Chile Y sigue ahorita Creo que el 7 Influenza Y se le complicó Y neumonía Pues hace unos días Pasaba eso, ¿no? Con Ana Gabriel Que tiene Vea esas canciones Vea, oiga eso Por ejemplo La voz ronca Esta señora Sí Se me parece A la de King of León No seas copión Que esa es mi frase Pero no Este ronquito Ah, no Es Juan Gabriel Es Juan Gabriel El ronquito De esta señora Es sabroso Escucha, escucha Gritamos sin necesidad Incluso hay oyentes Vos ve ya La de Ana Gabriel Hay oyentes Que van invitados Simplemente amigos Hay oyentes Que van invitados A ese concierto Por Radioactiva ¿Se acuerdan? Ay, verdad La de Ana Gabriel Sí Claro, porque Invitamos a algunos oyentes De Día de la Madre Ajá Ana Gabriel Y a Marc Anthony ¿No? Sí, señor Sí, señor Sí, señor Ahí van a estar No, entonces Que se recupere pronto La señora Mire, María Guadalupe Araujo Young O sea, Ana Gabriel Nació en Sinaloa Inició su carrera Cantando en bares De Tijuana Con su voz ronca Y estilo romántico Sí, por ahí Hace poco Publicó un video De ella Con tapabocas Diciendo que Que todo bien Que le tengan paciencia Que igual ella Va a seguir Con su gira Se veía perjudicada Pero bueno Sí Tenemos Tenemos una llamada De alguien que Nos atiende A esta hora Para el gallo De Radioactiva A ver Madonna Buenos días ¿Qué? ¿Qué hay? ¡Mado! ¡Madonita! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me oye bien? Sí Sí Pues cascada Como vieja Pero te oímos bien Claro ¿Qué arveja? No Que sí te oímos bien Que cómo estás Buenos días Ay muy bien Francisco Por acá en Envigado En la casa ¿Dónde es que se llama Ese muchacho? Maluma Ese Maluma Sí El que se toma fotos Y compra carros Y tiene hijos Y publica cosas En redes sociales Sí El mismo Ay que canta Y que canta Sí Que a veces canta Que es ella En la casa de él Ay que bueno Madonita ¿Ya desayunaste? Sí Claro que sí Ay que bueno Comí una arepa Con mantequillita Y quesito Y encima unos huevos revueltos Y encima también Unos pedazos de aguacate ¿Qué? Y encima unos frijoles Uy pero Y encima unos chicharros Madonita pero eso a su edad Le debe hacer daño Toda esa comida Para el desayuno ¿Qué? ¿Qué? Pero si usted está suena con whisky Explamo que está suena con whisky Le debe hacer daño Súper bien Guarde la dieta Amado ¿Cuál dieta? ¿Ni qué dieta? ¿Esa edad? ¿Qué dieta? Sí ¿Qué dieta? ¿No seas rapo? Oye Madona Perdón Por ahí vi que hace unos días Un fanático Demandó el tour La gira tuya El Celebration Tour Ah sí Porque le parecía muy sexual El show Ah sí Pues es que sí Es bastante ¿No? Sí La gente Tú sabes Francisco La gente chimbea mucho Y entonces Dicen que vamos a ver A Madona Que es toda irreverente Sí Y sale uno Y hace irreverenterada Claro Y entonces ya se empiezan A quejar Sí Entonces una se coloca Sin saber qué hacer Porque entonces Mal si a uno se le va la mano Y mal si a uno no se le va Entonces ¿Cuál es el término medio? Claro Claro ¿De qué estábamos hablando? No De los conciertos De los toples Hay gente que se ha quejado Que a veces llegas tarde A los conciertos Que dos horas Que no sé qué Uy no Pero es que deben entender Que una a esta edad Empieza a caminar Más despacio Entonces lo que yo me demore Y el camerino Al escenario Claro Pues tienen huevos también Ya Sí Entendemos Tampoco me da Para ponerle turbo A la silla de ruedas No joda Ya 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 No Madonita Qué rico tenerte aquí Con nosotros Y aprovechando Porque mira que Ana Gabrielsi Está muy enfermita Ay Sí Ay Francisco Ya que tú hablas De este tema Yo sí le quiero decir A esta muchachita Ana Gabriel Que deje de ser así Que cómo se va A quedar en la casa Por una gritita Está ya como ese baterista De cómo es Que se llama ese grupo Que le gusta El cacorrese de allá ¿El qué? Ah el productor Sí Sí A Travis Que le pica un zancujo Y se incapacita Y casela A los conciertos Y se pone a berrear No no Que es esta generación De cristal Ni siquiera Generación de cristal Es esta Esto es como Una generación Esa de galletas De oblea Que se parte con ya Ay no Galletas de oblea Tú sí estás bien Afortunadamente Plena ¡Claro! Oh por Dios Está animada Está animada Hizo como un mariachi ¿No? Van a dejar hablar ¿O no? De hecho Quiero decir Que cierto Vea Carcullido Diarrea Del viajero Porfiria Tricopatia Mal de Zambito Carranquíes Y filis Galopante Y eso sale Un poquito De bicarbonato Y acetaminopueque A uno me lo hizo Fletar A las veces Ah bueno Y Y a la Gabriela Ponele Bueno No está mami Porque sé A mí me suenas Como a pereza No no Francisco Hágame el favor Esas banditas De ahora Están muy mal Acostumbradas De hecho Quiras y conciertos Son Beriberi Y Bavia Y Yeño Pero esas Son dos De enfermedades Son dos Unos bailarines Que me acompañan Y con Estos Sí son más Peligrosos En Cinem Max Y X Y X Y Y Y Y a la Gabriela Por favor Madonna Madonito Enema XXL Y eso era De que usted Le den solución A la enfermedad Que tienen En ese programa ¿Cómo así? O sea Usted es productor Como así No Perdón Madonna Que no le entendí Usted es una enfermedad Usted es como Un virus Para ese programa De verdad No Pero si yo Vengo con cariño Aquí A escucharla A contactarme Con usted Hasta que responda A ese teléfono Qué bonito Uy Pero espere Porque está Como medio Neumor Ay no Veanle Dios Va a cancelar Ahora No Eso no No ¿Cuál cancelar? Palante Plante y palante Papá ¿Qué hay para hacer? Hay comprender Que no sean velas El gallo Por radioactiva ¿Qué hay para hacer?